Más diálogo y más relación ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Papás Participando, una producción de la Unión Nacional de Padres de Familia en coordinación con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas a través de DGES Media Educativa. Como cada semana me acompaña en la conducción mi compañera Jessica Hurtado, ¿cómo estás Jessy? Hola Marco, muy contenta otra vez de regresar al programa con un tema muy interesante y una invitada especial, ¿cierto? Así es, si gustas presentarla, por favor. Bien, bueno, ella es coordinadora de talleres de padres de familia en la Unión Nacional de Padres de Familia, es Guadalupe Alvarado. Muchísimas gracias Guadalupe. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Y si les parece, vamos a ver la cápsula que nos preparó nuestra compañera Luz para ver sobre este tema. Son muchas las obligaciones y los ajetreos de la vida moderna. Es por esto que en muchas ocasiones los padres de familia no cuentan con el tiempo necesario para dedicarles a sus hijos. Debemos tomar en cuenta que lo realmente importante no es el tiempo, sino la calidad que le dedicamos a nuestros hijos. Por ello es importante organizar las actividades, compartirlas, discutirlas en familia y además de eso poder compartir nuestros gustos e intereses. Dedicar un tiempo de calidad a nuestros hijos permitirá el desarrollo personal y profesional de ellos, además de promover la comunicación en la familia. Sobre esto y más, hablaremos en nuestro programa de hoy. Bien, ya estamos de regreso en nuestro programa Papás Participando. Lupita, muchas gracias por estar con nosotros en este tu programa. Un gusto estar aquí con ustedes. Y vamos a entrar de tema, de lleno al tema del tiempo de calidad con nuestros hijos. ¿Cómo podríamos definir este tiempo de calidad, Lupita? Esencialmente, el tiempo de calidad consiste en tener interés y atención en lo que se está llevando a cabo. Esto puede ser de contacto físico, de contacto visual, de manera verbal. Pero lo esencial de un tiempo de calidad radica en el interés que generen los participantes, en la capacidad de atención que generen los participantes. Muy bien. Y se habla mucho de que ahora tanto papá como mamá ya no tenemos tanto tiempo de convivencia con los hijos por las actividades, los que vivimos en ciudades, por la lejanía de los empleos, etcétera. Pero también se puede caer en un extremo de decir, le voy a dedicar 20 minutos de calidad y con eso ya la hacemos. Fíjate que es muy interesante lo que tú dices, porque cuando pensamos en calidad, queremos siempre referirnos a lo cuantitativo. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? Y ese es un error muy común. Los factores de riesgo que generalmente se viven actualmente es el estrés que tienen los padres de familia por diferentes factores. Porque la mayoría de ellos trabaja todo el día de jornadas completas o porque mamá trabaja medio tiempo, pero el otro medio tiempo está muy ocupada también en las labores del hogar. En sí, llevamos una vida muy, muy ajetreada. Los traslados también, nuestros hijos también caen en estrés porque el traslado de la escuela a la casa es largo. El medio de transporte además a lo mejor estuvo difícil, el tráfico. Y todo eso baja el interés, baja las ganas de poder compartir un tiempo de calidad. Esos son los factores de riesgo a los que están ahora con mayor… Vamos, a los que se presentan con mayor facilidad entre los padres de familia, ¿no? A los que están presentes. Se llegan ya cansados, estresados, enojados, ¿no? Por el tráfico, por la gente, por los problemas del trabajo, etcétera. Y esto inhibe la convivencia. Y casi que entramos en una situación como en automático. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí en ocasiones sí, y yo creo que a muchos de los que nos están viendo en este momento se van a identificar con esta parte. Llegas a casa y llegas casi en automático, ¿no? Pareciera que te tienes que poner el traje de mamá, papá que está interesado en su hijo, aunque venga tan cansado de trabajar, aunque venga tan fastidiado del tráfico. Y entonces empiezas con un diálogo tan monótono y tan acortado. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Regresaste? Sí. ¿Sigues con la misma novia? No. Y siempre son las mismas preguntas repetitivas, ¿verdad? Tal pareciera que necesitáramos una silla que diga, a favor de sentarse aquí, es tiempo de calidad. O que la alarma de nuestro celular tuviera que sonar a determinada hora, es tiempo de calidad. Estamos muy ensimismados, nos hace eso entrar en la monotonía. Y puede ser un momento muy breve, pero necesitamos entonces esa clave, generar interés en la interacción. Ahora, comentabas que esos son los factores que provocan o los principales que provocan que se limite el tiempo de calidad entre padres e hijos. ¿Qué consecuencias podría ocasionar este problema o estos conflictos? Miren, la consecuencia más grave de la ausencia del padre o de la madre, radica en que a los hijos se les va delegando la figura paterna, la figura materna. Se les va siendo también ausentes de ese proceso de aprendizaje. Y eso, a la larga, trae muchas inseguridades en cuanto a la cuestión psicoafectiva, por ejemplo. Una de las principales ventajas de tener tiempo de calidad con nuestros hijos desde temprana edad y sobre todo en la adolescencia, nos va a generar seres humanos confiados, autónomos, con un desarrollo íntegro y además con una alta autoestima. Ok, entonces ese tiempo abarca muchos factores, ¿no? Como el platicar, como el saber exactamente qué están viviendo, qué les está pasando, etcétera. Sí, yo podría decir que el tiempo de calidad radica en primer lugar en darnos un espacio para conocer a nuestros hijos. Eso es muy importante. Y este espacio tendrá que ver en generar ese interés de escuchar de nuestros hijos lo que ellos quieren que escuchemos, ¿sí? Que nosotros podamos demostrarle a nuestros hijos que los conocemos, no que ocupamos ese tiempo de calidad para saber de ellos. Imaginemos, por ejemplo, una hija adolescente o un hijo adolescente en secundaria que se la pasa toda la tarde solo, haciendo tarea, estando en sus redes sociales y de pronto en la noche llegan sus papás a preguntarle, pero en lugar de darle un tiempo de calidad quieren indagar en su vida. Entonces eso coloca una barrera en automático en el adolescente. Al adolescente no le gusta que lo cuestionen de esa manera. Al adolescente hay que seguirle la conversación acerca de lo que tú ya sabes que a él le gusta, porque esa es la manera en la que él se siente importante. Habría que entenderlo, saber sus gustos, lo que quieren. Así es, eso es muy importante, ¿no? Dejarse sorprender también por ellos. Si tú estás ausente, si tú estás fuera de casa, déjate sorprender, permítele que él también te enseñe a ti. Ese también es un error muy común de los padres de familia. Queremos tener una imagen ante nuestros hijos que nosotros ya lo sabemos todo. ¿Cómo no lo voy a saber yo si soy tu madre? ¿No? Entonces ese también es un grave error. Cuarta también el tiempo de calidad, porque entonces el adolescente nos dirá, entonces para qué me expreso, para qué vamos a jugar este juego de mesa si tú ya eres el que sabe las reglas y cómo se gana. ¿Para qué te cuento de esto que me ocurrió si tú ya eres el experto? Hay que dejarnos sorprender también por ellos. Ok. Al inicio del programa, bueno, en la cápsula de introducción nos comentaba Luz del Carmen, que es importante que también se creen actividades en conjunto y que se programen. ¿Cuál sería la importancia de esto, de programar las actividades que se den en casa? Yo creo que esto es esencial, porque si no tenemos nosotros una agenda propia familiar de una manera muy sencilla, no vamos a poder coincidir aunque queramos. El tiempo de calidad puede darse desde entre dos, papá o mamá e hijo, hasta en grupo familiar. Pero sí tenemos que estar muy conscientes de cuáles son nuestras preferencias, cuáles son nuestras habilidades, nuestros intereses, pero sobre todo cuáles son nuestros horarios para poder compartir. Habrá familias que puedan ser matutinas, que puedan coincidir en el espacio del desayuno. En esta ciudad que vivimos yo dudo un poco de eso. Pero habrá quienes a lo mejor sí pueden compartir la comida o quienes de plano compartirían hasta la cena. Y hay muchos también que solamente pueden compartir en fin de semana. Y en ese mismo tema, el realizar actividades específicas para la familia, porque tienen el tiempo para sus amigos, primos, redes sociales, etcétera, dependiendo de la edad en la que se en qué importancia juegan estas actividades y qué tan creativos debemos de ser. Bien, hay que recordar que la etapa de la adolescencia es una etapa en donde se están desarrollando todas las potencialidades de creatividad, todas. Entonces el adolescente aprende y se desarrolla más a través de las actividades físicas, a través de las actividades del arte, a través de las actividades de la interacción. Y eso es muy, muy importante. Si nosotros vamos a elegir como familia, ir al parque, ir al teatro, ir a ver la película tal, tenemos que estar ciertos de que a todos eso nos va a gustar. A veces como padres de familia nos esforzamos mucho, hasta en lo económico, por llevarlos a un buen lugar. A lo mejor a un lugar que me salió carísimo. Oye, es que le quiero dar tiempo de calidad a mi hijo porque en toda la semana yo me la paso trabajando y ahora que es quincena, gastaré los miles para llevarlo a tal parque, a tal museo. Y a lo mejor resulta que caemos con la sorpresa de que a nuestro hijo ni siquiera le gustó. Porque cuando retroalimentas ese paseo o esa visita, pues el hijo te dice, pues no, ¿qué fue lo que más te gustó? O, X, nada. Entonces, es muy importante planear o una salida que nos va a generar un gasto o simplemente ir a patear la pelota de fútbol o ir a jugar baloncesto, pero que realmente sea del interés y del beneficio y aprendizaje de todos. Justo ahí sería otra vez retomar la parte de la importancia de conocer gustos e intereses de los hijos y también viceversa, ¿no?, de los padres. Así es. Y qué tan importante sería, Lupita, que enseñar a los miembros de la familia, sobre todo entre los hermanos, a que se identifiquen con las actividades del otro, porque podríamos caer también en el extremo de que vamos a hacer, pero a ella no le gusta. ¿Cómo hacer para que todos se interesen en las actividades de los demás? Fíjate que eso es una labor muy importante, una labor de cohesión y que nos ayuda también a fortalecernos como familia. Y yo creo que eso parte de la admiración. Voy a poner el siguiente ejemplo. Estamos en una familia en donde hay tres hijos y a uno de ellos le gusta mucho el fútbol y quizás a los demás no. A los otros dos hermanos no les guste. Pero si nosotros a los otros dos hermanos les enseñamos a que deben de admirar a aquel que sí le gusta el fútbol, se puede generar ese interés a través de esa admiración. Entonces vamos haciendo cohesión y vamos haciendo fortaleza. Y yo asisto al partido de fútbol no tanto porque me guste o porque yo sea fan, sino porque yo admiro a mi hermano o a mi hermana y me encanta ver cómo hace defensiva o cómo mete el gol. Y al mismo tiempo a él le encanta ver cómo su familia es el primer equipo de porrista que está en la primer fila. Entonces ese trabajo de cohesión deberá de partir de la admiración que se le tiene a cada miembro de familia. Y nos hace ponernos una camiseta muy sólida y nos hace tener características muy definidas de nuestra familia en comparación de otras. Ahora también comentaba sobre las barreras de comunicación que se dan de, se vuelve como una rutina o algo monótono de ya llegó papá, mamá a casa y preguntan lo mismo. ¿Cómo ampliar esa comunicación familiar? Yo quiero darles tres consejos muy básicos. El primero será tener toda la atención sobre lo que está sucediendo en ese momento, pero una atención de verdad, porque no podemos tener un oído en la escucha y una mente pensando, mañana tengo que entregar el reporte, ahorita le apago a la cacerola que está hirviendo, ya sonó el teléfono, no he bajado al perro. Entonces eso es lo principal. Yo voy a dedicar mis 10 minutos o mi hora de tiempo de calidad dejando todo lo demás. Es más, si podemos apagar el celular y quedamos en ese acuerdo, qué mejor. Segundo consejo, debe de haber cero interrupciones, solamente que sea algo inevitable. Pero los hijos deben de darse cuenta que en ese momento tú estás para ellos. Así mismo cuando tú les pidas a ellos estar para ti, ¿no? Y el tercer punto tendrá que ver con valorar lo que en ese momento se está diciendo. Porque si a lo mejor para ti es muy trivial lo que el hijo está diciendo y tú le estás poniendo atención, pero con tu lenguaje físico, con tu lenguaje corporal estás mandando otro mensaje, el adolescente se da cuenta y entonces dice, no tiene caso que yo esté compartiendo contigo. Bueno, le recordamos, estamos platicando con Guadalupe Alvarado, ella es la encargada de capacitación en la Unión Nacional de Padres de Familia y Jessy, si nos puedes recordar nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Claro, marcan Facebook, nos encuentran como DGES Educativa y a la Unión Nacional de Padres de Familia como UNPF-México. ¿Y qué les parece si vamos a ver una cápsula con datos interesantes de este tema o curiosos que nos preparan cada semana? Vamos a ver esta cápsula. Un equipo de científicos en la Universidad de Alemania descubrieron que el tiempo de calidad entre amigos reduce los niveles de estrés y ansiedad y con ello el riesgo de padecer algunas enfermedades. También probaron que es más efectivo para relajarte que pasar tiempo con tu familia o pareja. ¿Qué es lo que te parece si vamos a ver una cápsula con la cápsula? Bueno, pues ya estamos de regreso en su programa Papás Participando. Estamos platicando con Guadalupe Alvarado de la Unión Nacional de Padres de Familia. Guadalupe, ¿qué pasa cuando no se da este tiempo de calidad? ¿Qué consecuencias puede tener? Fíjate que emocionalmente los padres tienen una carga muy fuerte, una carga de culpabilidad. Entonces, generalmente el padre de familia o la madre de familia trata de llenar ese hueco con regalos, con situaciones materiales. Hay que tener muy en cuenta o con apapachos extremos también. ¿Por qué le consecuentas todo? ¿Por qué casi no lo corriges? Pues porque no estoy con él y ni modo que el tiempo que esté con él me la pase regañándolo. Entonces, tiene una carga emocional de culpabilidad fuerte. Pero esto también lo tenemos que entender los padres de familia. Si tú estás fuera, ausente, determinado tiempo, es también por un beneficio para tu familia. Generalmente es un beneficio económico. Entonces, debemos de tener esa capacidad de entender que el tiempo de calidad no lo sustituye ninguna cuestión material. El tiempo de calidad es el que se les da a los hijos a través de la interacción, no de los regalos. Justo es también la parte de un tiempo de calidad, no solo cuantitativo, sino también cualitativo. Exactamente. El cómo se le está dando. Ahora, ¿qué provecho le pueden sacar los padres de familia al brindarle tiempo de calidad a los hijos? Fíjate que cuando se está en la edad adolescente, para nuestros hijos son muy importantes sus amigos. A veces llegan a ser más importantes que los hermanos en esa etapa, ¿verdad? Entonces, los padres de familia podemos sacar mucho provecho interesándonos no solo por sus hobbies, por el artista favorito, o por la niña o el niño que le gusta en ese momento, sino también por sus amigos. Son dos oportunidades muy buenas. La primera, yo como padre de familia puedo conocer de mejor manera con quién interactúa mi hijo. Y la segunda, estoy dándole a mi hijo esa confianza y esa fortaleza y apertura de conocer a sus amigos y hacerlo sentir importante también, ¿no? Valora mis amistades, ¿verdad? Hay veces que, bueno, yo cuando a mis hijos eran adolescentes, algunas veces me pasó, sobre todo las amigas de mi hija, ya de pronto le decían, queremos una mamá como la tuya. Entonces, claro que la otra se ponía toda celosa, pero eso es muy bueno, porque eso es un mensaje de que tú como mamá lo estás haciendo bien, ¿no? Estás ayudando a tu hijo, a tu hija a sentirse importante, valorado, y a sus amigos también, que en ese momento son de las cosas más importantes para el adolescente. Y todo esto se tiene que dar de una manera natural, ¿verdad? Por supuesto. Que no sea una recetita lo que tú decías de tengo que llegar, platicar y cuestionar, sino de una manera natural buscar los espacios, buscar la plática, saber cuáles son sus intereses. Así es. Que pueden ser pequeñitos, desde jugar fútbol en el recreo, ¿no? Cómo le fue en el partido, etcétera, porque ahí podemos o incentivar o matar aspiraciones, ¿verdad? Así es. Y fíjate que esto, tú vas a ver que ya vas un paso adelante, o que ya te está sacando 10 como papá, cuando ya quien busca el espacio de tiempo de calidad es el hijo o la hija. Es decir, cuando tú ya no tomas la iniciativa, sino son ellos los que se acercan y te dicen, oye, vamos a jugar o vamos a platicar o te preguntan entonces mejor ellos a ti, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Qué haremos mañana? Esa es una señal de que ya vas un paso adelante, porque al principio sí, quien toma la pauta es el padre y la madre de familia para dar el tiempo de calidad. Exacto. Ahora, ¿qué hay de los adolescentes en este tema tan importante como lo es el tiempo de calidad? Lo más importante aquí es poder hacer un clic correcto en la comunicación con nuestros hijos adolescentes. Eso es lo más importante. A veces nosotros generamos muchos prejuicios acerca del adolescente, porque es muy cambiante de su carácter, pero en realidad es una etapa maravillosa, una etapa que se le puede sacar muchísimo provecho para muchas cosas. Entre ellas y la más importante, el fortalecimiento del desarrollo del ser humano. Cuando eres adolescente, cimientas cosas que ya te van a quedar de por vida. Entonces aquí será muy bueno si nosotros hacemos el clic correcto en la comunicación con nuestros hijos adolescentes. ¿Cómo? Yo creo que un primer punto es acordarnos cuando nosotros éramos adolescentes. Claro. ¿Verdad? Para poder hacer empatía con eso, tú tienes que recordar tú cuando eras adolescente, qué cosas no te gustaban. Y lo que más lleva al estrés a un adolescente es que lo prejuzguen o que lo maljuzguen o que se burlen de él. En una comunicación con un adolescente uno tiene que estar abierto, aperturado, sincero, sin burlarse, de manera colectiva, demostrándole interés, aunque para ti en ese momento no lo tenga. Cuando eres adolescente, ¿qué es lo que te gusta? Que te den tu propio espacio. Y retomo lo que ya les había dicho antes, la etapa del adolescente es la etapa de la creatividad. Oye, le gusta pintar, ¿no? Dale un espacio, ¿verdad? Unos cuadernos adecuados, que decore su recámara. Oye, le gusta la música. Pues si tienes espacio en tu casa, en tu departamento, déjalo que venga con sus hijos y peguen de tamborazos con la batería ahí en tu casa. Eso para él será muy importante. Ese tipo de cosas van aperturando mucho la comunicación en el adolescente. Y sobre todo, que él vea que el trato entre sus padres es de respeto también. La comunicación que se siembra en un adolescente de manera adecuada, empieza en el ejemplo que da papá y mamá, cómo se comunican ellos, cómo se respetan ellos. No podemos pedirle a un adolescente que sea respetuoso, que sea abierto, que dialogue, si papá y mamá no lo hacen. Es muy importante eso también. Con él, hace un rato hablábamos precisamente de las actividades en familia y Jessy cada semana nos prepara algunas actividades que podemos hacer precisamente en familia a precios muy cómodos o gratuitos. O gratuitos. Y bueno, y en esta ocasión, en nuestra sección de Actívate en Familia, los invito para que a partir del 18 de mayo, celebren también el Día Internacional de los Museos. En esta ocasión, del 18 de mayo al 31 de mayo, podrán acudir a los diversos museos de la Ciudad de México, en donde habrá diferentes actividades, como espectáculos, visitas guiadas y promociones. Por otro lado, los fines de semana, el Touribus estará regalando viajes totalmente gratuitos en diferentes zonas de la Ciudad de México. También, por otro lado, los invito, si son amantes de Snoopy y Charlie Brown, que seguramente lo fueron, para la exposición que se encuentra en la calle de Madero, número 74, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La exposición tiene un costo de sólo 45 pesos, pero es una oportunidad muy divertida, porque pues lo reemitirá cuando eran pequeños. Y finalmente, si también son amantes de la magia, ¿Quién no recuerda que sucedió esto en Harry Potter? Por eso los invito al jardín, que se encuentra en Parque Hundido, para que disfruten de un torneo de Quidditch y que el sombrero seleccionador les diga de qué escuela son. El evento se realizará el sábado 19 de mayo, a partir de la 1 de la tarde, y es totalmente gratuito. Pues qué actividades tan importantes, tan divertidas para hacer en familia. Y ahora viene muy diverso, ¿no? Desde los museos que están abriendo, van a tener actividades muy importantes. Muy importantes. Y que son actividades divertidísimas, las que se hacen en los museos de mucha calidad. Tenemos museos de mucha calidad en México. Y sobre todo, mi alma de diseñador me habla de la exposición de Snoopy, porque aparte, el museo cuenta con un área de cafetería muy buena, de restaurante, y un área de venta de souvenirs de diseño, ¿no? Entonces, el museo es muy completo, muy bonito. Les recomiendo que así sea. Un museo mexicano de diseño, así se llama. Se encuentra en la calle de Madero. Y la entrada, pues, tiene un costo de 45 pesos, pero, pues, sí resulta... Es muy muy excelente. El restaurante es muy bueno, el café es muy bueno, y el área de libros, de souvenirs, también es muy bonita. Pues es una excelente agenda que hay que aprovechar. Yo creo que se tiene una gran oportunidad ahí para convivir y para aprender, que eso es muy importante también en un tiempo de calidad. Muy bien, Lupita, a manera de conclusión, si pudieras darnos algunos tips para los papás para que puedan fomentar mejor esta actividad, darles mejor tiempo a sus hijos. Claro que sí, retomando, lo primero es conocer los intereses y los gustos de cada miembro de familia. Dar importancia suficiente a estos intereses. Valorar mucho las cosas que a nuestros hijos les gustan hacer. valorar mucho ese tiempo en el que nuestros hijos se acercan con nosotros a conversar, a compartir cualquier cosa, por mínima que sea. Muy importante también poder organizar nuestros tiempos, hacer nuestra agenda familiar, que todo esto salga de manera muy natural, que siempre estemos dispuestos. Es tiempo de calidad, no tiene que ver con cuántos minutos, cuántas horas. Tiene que ver con la eficiencia que hay en esa interacción. Tiempo de calidad es para convivir, para aprender, para mantenernos útilmente ocupados. Lupita, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en Papás Participando. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y seguro te invitaremos en más ocasiones. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. Gracias, Jessy. Gracias, Marco. Jessy, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias. Este fue un programa de la Unión Nacional de Padres de Familia. Hasta luego. La Unión Nacional de Padres de Familia Estudadas Secundarias Técnicas por la superación del médico, médico, médico.